En tiempos de incertidumbre, el análisis de sentimientos en redes sociales podría ser un complemento para las encuestas electorales, las proyecciones de los referéndums y para ayudar a prevenir riesgos, advirtió Jean-Pierre Kloppers, CEO de Bransai, quien pronosticó el triunfo de Donald Trump y del Brexit a través de inteligencia artificial. Según el análisis de Bransai, en Estados Unidos, 91% de los analizados están en contra de la prohibición migratoria y 1% a favor, mientras que la encuesta de Reuters-Ipsos destaca que 14% de los americanos la rechazan y 49% la aprueban. Sobre el muro, Bransai reportó que en Estados Unidos el 29% de los analizados en redes sociales está en contra de su construcción y solo 9% a favor. Por su parte, una encuesta de CNN revela que 60% de los estadounidenses se oponen al muro. Yo creo que las va a hacer evolucionar, porque al final lo que hace es que la información está, pero está imperfecta, porque es difícil hoy que la gente tenga una opinión firme, a veces puedes cambiar. Entonces, lo que va a hacer es que todos tienen que evolucionar hacia la integración de nuevas inteligencias en las encuestas, en el marketing, en saber cómo está tu consumidor, porque la aplicación es infinita. Estados Unidos invirtió en el cuarto trimestre de 2016 un millón de dólares en inteligencia artificial, mientras que en México hace falta mayor inversión y apoyo del gobierno, aseguran expertos. Yo creo que como cualquier tendencia, México adopta bastante pronto la tecnología. Entonces, veo del lado de los emprendedores, cada vez más emprendedores que tienen la capacidad técnica de adoptar inteligencia en sus emprendimientos, de poner temas de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial. Veo cada vez más fondos interesados en este tema, cada vez más universidades que tratan este tema. Aunque la inteligencia artificial se encuentre en etapas tempranas, el CEO de Bransai dijo que en algunos países es una herramienta de la que los gobiernos pueden sacar provecho y capacitar a los humanos para su uso. Los humanos hacen la decisión final sobre qué es el sentimiento. Entonces, donde lo veo, creo que entender la lengua humana es una cosa muy difícil para un computador hacer. Con imágenes de Anuar Najera, para el financiero Bloomberg, Susana Saenz.